¡Adiós! 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 El ambiente es muy bueno, de verdad, de verdad, que se está respirando un buen ambiente de aletismo popular, con muchas ganas, además, de que nos pongamos al día ya. Al final, la cifra de 1.099 inscritos... 6.100. 1.100 inscritos de última hora, sí. Estupendo. Muchas gracias. Espectacular. Parece que no va a llover, que nos va a despertar un comido. Bien, pues, a pocos minutos de comenzar la prueba, creo que es el momento ideal para transmitir el agradecimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha al Quijote Maratón, a dar por todo el trabajo, por toda la ilusión que ha puesto para que hoy Ciudad Real sea una fiesta y para que hoy Castilla-La Mancha sea un referente en cuanto a la programación de eventos deportivos. Esta prueba demuestra de lo que somos capaces en esta tierra, esta prueba es un referente a nivel deportivo, y tenemos que agradecer muchísimo el trabajo de todos los que lo han hecho posible, desde la asociación hasta el último voluntario. Mis mejores resultados, creo que todo va a salir muy bien, porque ha sido mucho el trabajo y mucha la ilusión que se ha puesto, y desearle también lo mejor a todos los participantes. Seguramente hoy se cumple un sueño, y que sepan que tienen todo el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Está bien? Pues nada, hoy yo creo que es una mañana alegre, con más gusto pasar por este parque Gassé y ver un parque Gassé lleno de vida, un parque Gassé lleno de deporte. Siempre lo manteníamos, el Quijote Maratón ante todo es una fiesta de la participación, una fiesta del deporte. La provincia de Ciudad Real acoger grandes eventos deportivos, sin duda alguna, hablar del Quijote Maratón es hablar del único maratón de Castilla-La Mancha, y ante todo lo que queremos es dar la enhorabuena a toda la organización, seguro que se va a dar una prueba con grandes resultados, y agradecer toda la participación de todos los atletas, de los de 10K, de los de la media maratón, por supuesto de los del maratón, y la participación de todos los colectivos, de todos los voluntarios, que desde las 8 de la mañana se ve la ciudad llena de voluntarios, llena de asociaciones que van a estar organizando y garantizando la seguridad de los deportistas, y eso creo que es digno de agradecer y de poner en valor. ¿Toni y Eva? ¿Incentivo o qué? Bueno, pues, yo soy del Ayuntamiento de Ciudad Real, de Ciudad Real Deporte, estamos súper contentos de ver el parque así hoy, creo que es un objetivo cumplido, porque este maratón, concretamente, creo que ha tenido bastantes dificultades, mucho trabajo, que agradezco a todos los servicios técnicos del Ayuntamiento, y por supuesto seguiremos apoyando, y una vez más, agradezco también a la ciudadanía, la paciencia que tiene con las pruebas deportivas, y ahí se ve y se siente que Ciudad Real ama el deporte, y seguiremos con esa línea. Eva, rematamos ya. Buenos días. Bueno, una nueva oportunidad para llenar la ciudad, llenarla de deporte, de salud, de motivación, y para llenar nuestras pastelerías, nuestros hoteles, y es una nueva oportunidad, como digo, para el turismo, para ese turismo deportivo, ese turismo que llevamos hablando mucho tiempo, y que hoy lo vemos en nuestras calles, ¿no? La gente se mueve por el deporte, la gente se interesa por el deporte, y la gente llega a las ciudades por el deporte. Ciudad Real es una ciudad de deporte, una ciudad de turismo, una ciudad de concreto. Hoy, como digo, una nueva oportunidad para llenar nuestra ciudad, para promocionar nuestra ciudad a través del deporte. Así que enhorabuena a los organizadores, una nueva edición de este Quijote Maratón, y una oportunidad para ver nuestras calles en el centro este año con esta novedad de recorrido. Enhorabuena, felicidades, y animo a todos los visitantes y a los propios a salir a la calle, nos va a respetar, creo, el tiempo, y a disfrutar el deporte de este maratón único en Castilla-La Mancha. Gracias. Sheila, ¿cuáles son tus sentimientos después de la carrera? Me siento muy bien. ¿La ciudad y la carrera son buenas? Sí, buenas. ¿En el tiempo? Sí, muy bien. ¿Es buena para ti el tiempo? Sí. ¿Estás sola en la carrera? No. ¿Sola? Sí. ¿Sola? Sí. 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 Toda la carrera en la carrera. Sola. Vale. ¿El próximo año? ¿El record? ¿El próximo año? Sí. Muy bien. Pero no hay problema. Ok, gracias. ¿Cuáles son tus sentimientos después de la carrera? Sí. Me siento bien. El árbol fue bueno y el aire también. Pero creo que el aire es bueno. La naturaleza es bueno. ¿El tiempo? Sí. Llegó él en la carrera y directamente el álleho. ¿No se ha hecho un buen Task Force? Sí, быстрos que ver con él en la carrera. ¿Qué significa nuestras carreras? Para la carrera. ¿Y la carrera fue mejor? Sí. Así que sé que Y también agradezco a todos los administradores que organizan este año y agradezco a todos los organizadores, los protocolos y todos los participantes en este año. ¡Gracias!